Unión Deportiva Almanza Es un club, es un equipo, es una esperanza, es un orgullo, son unos valores, es un sentimiento, es una ilusión Así se define un club histórico, el Almanza Luchando toda una temporada por el ascenso a la tercera división Hemos sufrido, lo hemos pasado mal, lo hemos dado todo por perdido Pero siempre con la esperanza y el sueño de que el ascenso se puede hacer realidad Porque somos la Unión Deportiva Almanza y los milagros existen Somos el tercero Luchamos y sufrimos, pero ascendimos Y ahora, te necesitamos